El detector de metal ha llegado a su fin, esto es lo que está pasando en el mundo de los espectáculos, yo soy Adriana Lugo, así que acompáñame. Tras casi dos décadas de haberse creado Moderato, tal cual lo conocemos, dejará de existir, pues Jay de la Cueva, poca lista y líder de la banda, ayer por la noche anunció su salida del grupo. A través de un mensaje que publicó en su cuenta oficial de Instagram, el cantante reveló que le costó mucho tomar esta decisión, pero está convencido que ha llegado el momento de evolucionar y dejar atrás esta bonita etapa de su vida. Tengo una noticia importante para mí que compartirles, voy a despedirme de mi alter ego, voy a despedirme de esa voz, dejando Moderato, no ha sido una decisión sencilla. El músico dejó en claro que no hay ningún tipo de conflicto con el resto de sus compañeros y que los únicos motivos de su salida son los proyectos que está emprendiendo como solista y con su nuevo grupo de guapos. A través de sus redes sociales, Zendaya abrió su corazón y se dijo sumamente afectada por la lamentable muerte de Angus Cloud, el joven actor de 25 años con quien compartió créditos en la serie de Euphoria y a quien consideraba como parte de su familia. Tras darse a conocer la noticia, varias celebridades, en especial el elenco de la afamada serie, expresaron su dolor mediante distintos mensajes que publicaron en redes sociales. La actriz de Spider-Man también resaltó el gran significado que Angus tenía en su vida. Las palabras no alcanzan para describir la belleza infinita que es Angus, estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de conocerlo en esta vida, escribió Zendaya. Espectáculos ¡Gracias!